Hay un monopolio y no hay competencia porque no va a haber competencia, porque hay un libre mercado. Entonces, no pongamos que ese es el problema. Pero bueno, el estudio que trajo el señor Lavandera me recordaba a ese que hizo Ábalos de por qué los canarios viajábamos tanto. Mire, señoría, aquí hay un problema real y son de todas las islas. Pero el problema de los 20 céntimos, que estoy completamente de acuerdo y aplaudo las cosas como son, el gobierno de España se portó cuando todos los españoles tenían un problema de combustible del precio, que lastraba la economía familiar. Pero es que ustedes saben que en el hierro principalmente, pero también en la economía de La Palma, sigue existiendo una diferencia mayor. ¿Por qué el gobierno de Canarias, que puede, porque se ha demostrado, no pone 20 céntimos más para estas islas? ¿Por qué no lo hace el gobierno de Canarias y su presupuesto? O busquemos otra medida. ¿Por qué no lo hacemos? Señorías, los estudios están muy bien, pero creo que es hora de buscar soluciones reales ya. Y así no la vamos a...